Que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te idile Él es un hombre con paciencia y capacidad de soportar una humillación de vez en cuando, en realidad bastante a menudo y ella una mujer temperamental, sin pelos en la lengua, él es Joaquín, ella Lucía, Pimpinela A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa Betty dile tú ¿Qué? Que venga, para qué, yo lleno en mi lugar, que quieres probar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar, que venga, que se juegue por ti, que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga Esa, que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa Betty dile tú ¿Qué? Que venga, para qué, yo lleno en mi lugar, que quieres probar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar, que se juegue por ti, que no ves es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga A esa, 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 a esa Gracias.